Hoy comienza el mes de la herencia negra y vamos a celebrarlo con una historia que inspira. Rosalind Lake Montero es una maestra, escritora y activista afrodominicana. Aunque estudió diplomacia y sensibilidad cultural, su trabajo como maestra le ha ganado el título de Señorita Lake y varios reconocimientos como maestra del año. Bienvenida Rosalind, mil felicidades. Hola, muchísimas gracias. Por favor cuéntanos, ¿cómo es que nace eso de Señorita Lake? Señorita Lake nace de mi creatividad y lo que veo en mis estudiantes y la necesidad de añadir el color de esperanza a eso de la educación. Ahora más que nunca con lo que estamos pasando con COVID como profesores, Señorita Lake ha evolucionado y ha visto la excelencia en los estudiantes que le doy clases que son mayormente afroamericanos. Además de ser maestra, que no es algo que yo considere fácil para nada, eres escritora y pronto vas a publicar un libro con un título muy particular, Stupid Little Girl. ¿De qué se trata? Ese libro se trata de una joven afrodominicana que reciénmente llegó a Estados Unidos y pasó muchas cosas por eso de navegar entre ser inmigrante, aprendiendo inglés. Y entonces eso le da la historia de que cuando uno es un niño que viene a Estados Unidos y no sabe otro lenguaje, es difícil, como se dice en inglés, fit in. Y pasó por mucho bullying, pero por el apoyo de su papá y por el deporte, ella pudo florecer y se volvió una mariposa. ¡Ay, qué bonito! O sea, una transformación. ¿Cómo alguien tan jovencita nos puedes decir tu edad? Bueno, voy para 27, marzo 26. ¡Un día muy bonito! 27 años y a cargo de 1,600 estudiantes. ¿Cómo se puede mantener la cercanía con tantos estudiantes? Yo hago lo que hago con mis estudiantes como mi papá. Mi papá me enseñó a viajar, me enseñó a dar deportes y me enseñó a dar clases. Este ahora mismo que tenemos en la pantalla es mi nuevo proyecto de Global Educational Experience, donde quiero llevar a niños de Estados Unidos, latinos, negros y de otras razas, para que le enseñen inglés a los niños de nuestros países mientras ellos aprenden español con ellos. Y eso les da ayuda a sembrar paz y unidad entre ellos como jóvenes líderes globales en el making. Claro, claro, porque allá van, van al futuro. Necesitamos de ellos que estén llenos de amor y de paz. Y te quisiera hacer una pregunta, porque estamos en un momento en el que próximamente el presidente de Estados Unidos va a tener que nominar al próximo integrante para la Suprema Corte de Justicia. ¿Consideras importante que sí elija a una mujer negra? Sí, necesariamente. Necesitamos una mujer negra en ese espacio, ya que las niñas se están mirando. Yo, uno de los grupos que tengo mayormente se llama Señoritas de Señoritas, y tengo muchas estudiantes que son niñas que pasan por mucho y que se conectan con todo. Entonces, necesitamos más mujeres negras y mujeres de colores en espacios donde se hacen leyes y donde se hacen progreso en capacidad nacional. Pues, ¿sabes qué? Qué bueno que tantos niños te tienen a ti cerca, que de verdad inspiras. A mí me inspiraste hoy. Gracias por hablar con nosotros, Rosalín. Gracias a ustedes. Feliz mes de la negritud. Feliz mes de la negritud.